¿Qué tal Silvano? Buenas tardes a la audiencia de Radio Caritas y muy bendecido realmente de tener un programa de comunicadores católicos hoy un sábado de gloria, verdad, muy especial realmente Silvano así que gracias a la gente que está con nosotros y gracias a vos también por la invitación y a todos los compañeros Por favor, nos saludamos ya por supuesto que todos los oyentes y también se van sumando también algunos compañeros más en el programa Entonces, este es nuestro programa como Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay y bueno, entonces podemos presentar brevemente, digamos, qué es la CCP que bueno, como ya dice el nombre, justamente tiene que ver con la comunicación con periodistas, con todos los que de alguna forma ejercen la profesión de comunicadores en nuestro país y bueno, desde la doctrina de la Iglesia y desde una actitud, digamos, cristiana ante la vida La Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay nace el 19 de mayo de 1996 en armonía con la Pastoral de Comunicación de la Conferencia Epicopal Paraguaya La SEPO En esa época fue elaborado en forma conjunta el subsidio para las comunicaciones titulado Comunicación para la Comunión primera aproximación a una pastoral conjunta de las comunicaciones sería valioso en aquel entonces el aporte del sacerdote y futuro obispo encargado de las comunicaciones de la SEP Monseñor Adalberto Martínez Flores así como del sacerdote salesiano y primer presidente de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay el padre Cristóbal López actualmente provincial de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora con sede en Sevilla, España Asimismo fue fundamental el aporte de las hermanas Paulinas que comenzaban su presencia en el Paraguay así como de las primeras gestiones de la que luego sería la Red Nacional de Emisores del Paraguay en aquellos años integrada por Radio Caritas Radio Pajipucú y Radio San Roque González de Santa Cruz Con el correr de los años esta semilla germinó y se consolidó hasta construir lo que hoy representa la ACCP y la Red Nacional de Emisores También aprovechamos de la oportunidad para presentar a nuestra querida María José Centurión ¿Qué tal Majo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Silvano? ¿Cómo estás Emilio? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Caritas muy feliz de estar aquí hablando de lo que me apasiona lo que amo de donde me siento como mi familia realmente que es la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay que realmente somos como una familia Sí, totalmente y bueno, aprovechamos para presentarla más allá de que después vamos a consultarle más acerca de algunos temas porque también la ACCP forma parte de lo que es Cignis o sea, la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de la Comunicación justamente y bueno, en este momento ella también además de haber sido presidente hasta hace poco de la ACCP es actual vicepresidente de Cignis Latinoamericana y Caribeña ¿no es cierto? Sí, así mismo es con Carlos Ferraro que está como presidente él es miembro de la Asociación de Cignis Argentina entonces él está liderando la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de la Comunicación Cignis ALC y yo estoy en la vicepresidencia y yo formo parte de la Asociación de Paraguay la ACCP Cignis Paraguay estamos aquí para servir Exactamente esa es un poco la idea de la ACCP ¿no es cierto? que poder reunirnos entre comunicadores con una misma misión y de alguna forma ayudarnos formarnos para cumplir cada vez más mejor dicho cada vez mejor nuestra misión y aportar en lo que es la búsqueda de la verdad en estos últimos días de la Semana Santa pudimos compartir con nuestros asociados unos mensajes muy profundos unas meditaciones a partir de los fragmentos bíblicos de la liturgia de estos días con meditaciones realmente digamos que llamaban a meditar a contemplar y a la acción a mejorar nuestra acción como comunicadores y esto es realmente algo que también nos une esta búsqueda algo que pensamos interesante compartir con con la audiencia en el día de hoy son algunas reflexiones del Papa Francisco sobre la profesión del periodista el Papa habló a a una asociación de periodistas comunicadores italianos y pensamos ahora más allá de profundizar después los tres puntos fundamentales donde en los que él centró su intervención es decir amar la verdad vivir con profesionalismo disculpen y respetar la dignidad humana ahora pasar a escuchar con ustedes un resumen de lo que fue esa intervención amar la verdad vivir con profesionalidad y respetar la dignidad humana sobre estos tres elementos fundamentales se centró la reflexión que el Papa Francisco compartió con los 400 periodistas del Consejo Nacional Italiano de la Orden de los Periodistas a quienes recibió en audiencia en la Sala Clementina este jueves 22 de septiembre el jornalista reveste un ruolo de gran importancia y a tiempo exceso de gran responsabilidad en su discurso el pontífice destacó el papel de gran importancia y de gran responsabilidad que recubre el periodista en la sociedad ya que de alguna manera dijo ustedes escriben el primer borrador de la historia a través de la construcción de la agenda de las noticias introduciendo a las personas en la interpretación de los eventos por eso el obispo de Roma aseguró que no obstante los tiempos cambian y cambia también el modo de hacer periodismo los periodistas cuando tienen profesionalidad son siempre una columna importante elemento fundamental para la vitalidad de una sociedad libre y pluralista hoy voy a compartir con vos una reflexión en su alcuna y aspecto de la profesión jornalística deteniéndose en tres elementos fundamentales de reflexión amar la verdad vivir con profesionalidad y respetar la dignidad humana Francisco explicó que amar la verdad significa vivir la verdad y dar testimonio con el propio trabajo y aquí remarcó la cuestión no es ser o no ser creyente sino ser honesto con sí mismo y con los demás vivir con profesionalidad significa en primer lugar comprender el sentido profundo del propio trabajo y no someter la propia profesión a las lógicas de los intereses partidarios económicos o políticos vocación del periodismo afirmó el Papa es hacer crecer la dimensión social del hombre y construir una verdadera ciudadanía de ahí su llamado a cuidar uno de los arquitraves de la estructura de una sociedad democrática por último respetar la dignidad humana porque detrás de un simple relato está siempre la vida de las personas y la voz de los periodistas puede alcanzar a todos y ésta aseguró es un arma muy potente y ésta es un arma muy potente el jornalismo no puede diventarse un arma de destrucción de destrucción de personas y incluso de populares el periodismo el periodismo concluyó el Papa no puede transformarse en un arma de destrucción de personas e incluso de pueblos finalmente de los labios del Santo Padre el deseo de que cada vez más y por todos lados el periodismo sea un instrumento de construcción sea un instrumento de construcción un factor de bien común un factor de bien común un acelerador de procesos de reconciliación que sepa rechazar la tentación de fomentar el choque con un lenguaje que sopla sobre el fuego de las divisiones con un lenguaje que sopla sobre el fuego de las divisiones y más bien favorezca la cultura del encuentro la cultura del encuentro María Cecilia Mutual Radio Vaticano comunicadores al encuentro un programa de la asociación de comunicadores católicos del Paraguay bueno seguimos aquí por Radio Caritas Universidad Católica 680 y yo quería complementar un poco una información que nos daba Silvano anteriormente con la presencia acá de Majo también y con los compañeros a recordar un poco que en el año 87 tres organizaciones católicas de comunicación UCLAP OSIC AL y UNDA AL bueno en su nivel continental de América Latina y el Caribe decidieron realizar su labor complementándose dentro de un plan conjunto manteniendo cada uno en su especificidad en la asociación de periodos esta decisión fue tomando más fuerza y se fue organizando la estructura del modo más adecuado para esta labor conjunta entonces esto es un poco el género digamos el género que posteriormente fue la asociación católica latinoamericana y caribeña de comunicación que tiene como misión primordial colaborar con los profesionales de los medios y apoyar a los comunicadores católicos para ayudar a transformar nuestras culturas a la luz del evangelio promoviendo la dignidad humana la justicia y la reconciliación muy importante y sobre todo en este tiempo de reflexión la comunicación que el tipo de comunicación que queremos implementar que queremos realizar es una comunicación profundamente humana y a la luz del evangelio sobre todas las cosas exacto Emilio o clac anteriormente es lo que hoy se conoce como signis eso para complementar nada más y ahora creo que Silvana tiene un anuncio muy importante que hacernos por supuesto no pudimos no pudimos hoy estar sin la presencia aunque sea conectada por teléfono de nuestra presidente así que podemos tenemos la alegría de poder compartir con Cristina Maciel algo de esta tarde ¿qué tal Cristina? ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Muy buenas tardes queridos amigos la alegría es mía sin duda alguna muchas gracias por la comunicación ¿cómo están? Muy bien muy buenas tardes Cristina una alegría escucharte qué gusto la alegría mía hola Emilio Majo Silvano a todos los oyentes de Radio Caritas un agradecimiento muy muy importante sobre todo y ante todo a nuestros queridos amigos de Radio Caritas que desde siempre nos dan esta oportunidad también en estas fechas santas para poder compartir con todos los oyentes también de esta radio sumamente escuchada así que muchas gracias también como nosotros metiremos a la radio y tenga un silencio Cristina si nos puede comentar un poco la misión de la CCP qué proyectos tiene para este año Sí, cómo no cómo no realmente este año se presenta con muchos desafíos porque estamos como reestructurando un poquito varias cosas teniendo en cuenta la misión que tuvimos el año pasado que no fue poca cosa que fue lo del COMLA que el Congreso Latinoamericano y Caribeño de la Comunicación que fue aquí en nuestro país nuestro país fue CEDE y ahora tenemos la misión de llevar adelante muchas otras opciones muchos otros proyectos teniendo en cuenta también los mandatos de los propios asociados mandatos que se estableció en la Asamblea y también en una jornada de trabajo que fue el pasado 5 de marzo que para nosotros fue sumamente importante porque fue como un primer desafío teniendo en cuenta que hacía poquito tiempo que esta Comisión Directiva se había formado así que principalmente lo que vemos dentro de lo que los asociados de la CCP quieren es ya basta de tibieza así dicen muchos ¿verdad? sino comprometernos realmente comprometernos en todo sentido con la realidad con lo que nos toca a cada uno desde nuestros trabajos y sobre todo también ir buscando formas de llegar a la gente y esto es muy importante utilizar distintos medios y yo quiero ahí destacar el trabajo que hacen ustedes yo sé que no es un programa para tirar los flores pero yo destaco el trabajo inmenso que hacen ustedes los oyentes tienen que saber que Silvano es el encargado de la Comisión de Membresía de la Asociación María José bueno no hasta la anterior presidenta es actualmente tesorera también en la Comisión Directiva y también el querido Emilio que está con una responsabilidad que no es para nada chica que en comparación también al resto que va a estar con la querida Gabriela Rivas también en la organización de todos los jóvenes de la asociación que son muchísimos de paso también comentarles que nuestra asociada es una de las más jóvenes de Latinoamérica y tiene mucha respuesta en nosotras en nuestros amigos del cine espectacular sí tenemos una idea de promedio muy baja efectivamente joven también por ese lado y hablando de jóvenes justo llegó Gabriela Rivas también recién acá así que hola Gabi ¿cómo te va? un placer escucharte muy buenas tardes Cristina a todos los compañeros aquí en la mesa y también a todos los oyentes de Radio Caritas qué gusto estar compartiendo con ustedes Gabi por muchos desafíos la red de jóvenes comunicadores de América Latina y del Caribe es un mandato que ya tuvimos desde el año pasado por parte de SIGNI ya estuvimos trabajando bastante con el primer encuentro de jóvenes comunicadores católicos de América Latina y del Caribe que se realizó en nuestro país aquí en Paraguay y bueno Gabriela ya posteriormente quedó como ¿qué pasó? mientras restablecemos entonces la comunicación quiero hacer unos saludos a todos a todos los oyentes muchas gracias por este espacio también a Radio Caritas y así como estuvo diciendo la red de jóvenes estar trabajando trabajando con ellos y en este caso aquí en Paraguay tenemos la comisión de jóvenes y niños aquí con Emilio justamente bueno y ahí al hablar de jóvenes y niños hablamos de un semillero tanto para los jóvenes que ya están estudiando como los niños que gustan quizás porque sus padres estudian o quizás sus padres son profesionales y también muchos de ellos que sienten ese llamado a ser también comunicadores de la verdad bien volvimos ya en comunicación con Cristina Maciel que algún tema técnico no sabemos bien qué en realidad Cristina a mí me parece que además de la de la juventud digamos no sé cómo fue tu experiencia de esa reunión digamos de comienzo de año hay comunicadores de varias partes del país de varias profesiones también de varias de varios lugares que trabajan y que tienen mucho entusiasmo con respecto al trabajo de la CCBP exactamente cuando hablamos de comunicadores no solamente hablamos de los periodistas que trabajamos en medios de comunicaciones ya sea radio, televisión prensa escrita sino también hablamos de comunicadores a través del arte a través de las gráficas tenemos muchos talentos dentro de la asociación y definitivamente cada uno aporta desde donde le toca como decía anteriormente porque no es fácil poder llegar a más gente teniendo en cuenta también los cambios que se dan dentro de los paradigmas de la comunicación el día de hoy esto nos obliga también a nosotros a ponernos a tono con la tecnología por ejemplo que es todo un tema yo ahí en esa parte por ejemplo no funciona muy bien pero para ello por ejemplo está todo un equipo de comunicación y publicidad que está trabajando muchísimo el compañero Jorge Collar es el coordinador y está ahí con un equipo impresionante también moviendo las redes sociales y como decía no solamente somos comunicadores los que trabajamos en medio sino también los que estamos desde distintos ámbitos y esto es lo que busca también la asociación de comunicadores poder llegar a todos y poder cada vez crecer más no separarnos porque uno es de este rubro uno es del otro sino que todos podamos trabajar por igual espectacular muchísimas gracias no sé si querés mandar una suerte de un deseo para Pascua o algo algo que se refiera digamos a esta fecha ya estamos casi en el corte de paso exactamente en este día principalmente que nos llama un poco al sosiego por eso también les pido disculpas por no estar ahí aprovechar también hoy de estar un poco con la familia en este día que nos llama al sosiego a la meditación a la reflexión de aquel que vio todo por nosotros que vio su vida por nuestros pecados ¿no? Principalmente a él pedirle siempre que nos siga bendiciendo cada una de nuestras labores a todos a todos no solamente a los periodistas sino a todos los trabajadores de este país paraguayos o no pero que estamos en esta bendita tierra y que queremos que salga adelante lo que más queremos y si me permiten un ratito nada más antes de despedir no sé cómo estamos el tiempo estamos bastante bien flexibles una referencia seguro María José va a hablar mejor y más extendido de lo que fue el primer encuentro de presidentes de las asociadas de Cignis que fue en Ecuador hace poquito tiempo hace un par de semanas nada más solamente quería comentarles así a grandes rasgos que estamos teniendo los mismos problemas en todos los países de Latinoamérica pero también tenemos la misma visión y la misma esperanza estamos hablando de problemas políticos sociales en el plano de la educación es decir compartimos los mismos problemas y vamos hacia el mismo camino pero principalmente lo que vemos por lo menos en ese encuentro lo que pudimos ver los presidentes de las asociadas es que el pueblo se está moviendo también de otra forma la gente está construyendo también ciudadanía se va comprometiendo en distintos ámbitos y también hago llegar seguro también posteriormente van a compartir ustedes al aire los saludos de cada uno de los presidentes de las asociadas que realmente nos tienen en sus corazones desde el comlac del año pasado así que también les hago llegar el afectuoso saludo bueno muchísimas gracias Cristina realmente con lo que decís es un elemento más que nos anima a todos y que realmente nos hace pensar también en la responsabilidad que tenemos con respecto a lo que decís el papel de servicio la verdad en cuanto a también la construcción de ciudadanía como decía de democracia y bueno de una patria más conforme al diseño al vecino de Dios así mismo sobre todo eso no olvidar porque somos comunicadores pero somos católicos estamos obligados con una misión sumamente importante que el Papa Francisco a nosotros nos tiene la mira básicamente y nos da muchas responsabilidades al respecto y eso no olvidar que siempre con la verdad se puede ir muchísimo y tenemos la posibilidad de nuestras voces de nuestras manos otra vez de la presa escrita también por supuesto a través de la imagen de poder cambiar muchas realidades y tenemos que poder saber llevar eso en nombre de Dios sobre todo bueno muchísimas gracias entonces Cristina por tu presencia gracias Cristina a ustedes muchas gracias por tu tiempo felices pascuas para vos y tu familia Cristina igualmente Majo, Emilio, Gaby, Silvano muchísimas gracias de corazón también felices pascuas para cada uno de nuestros oyentes el día de hoy y bueno y les sigo escuchando muy bien muchas gracias dice Majo mejor que no que pasa yo tengo esta capacidad de escuchar a los que trabajan escuchaste escuchaste que bueno bueno gracias de nuevo entonces querida muchas gracias cariño les sigo escuchando gracias a todos también a los amigos de Radio Caritas a todos los oyentes feliz de pascuas gracias a vos de nuevo que lindo muy lindo la verdad que se siente todo el entusiasmo también de lo que fue esto que después nos va a contar Majo con más detalles justamente pero es el momento ya de ir al corte y pasa el tiempo ya volvemos con los saludos de los presidentes y con mucho más audiencia Radio Caritas volvemos aquí en comunicadores por las 680 y yo quería resaltar un aspecto muy importante que dijo Cristina y también traer a colación dos sucesos que tenemos muy presentes realmente en este momento sobre todo en primer lugar a nuestro país y en segundo lugar también al mundo metiendo un poco el tema habíamos hablado anteriormente con Silvano nuestra preocupación por la creciente manipulación que hay en ciertos aspectos de la información en relación a los conflictos a nivel internacional hoy estábamos hablando justamente de eso y esta mañana estaba viendo una entrevista a un analista internacional donde decía que a su entender es casi inminente un conflicto a nivel de las grandes potencias pero entonces vamos a orar también por las intenciones de aquellas personas que están trabajando para detener este conflicto y también orar por nuestro país tan lastimado tan golpeado por estos últimos acontecimientos a gente que por ahí no puede llegar a las parroquias a los lugares de encuentro por esas personas que están olvidadas realmente en el último rincón de la república en el último rincón del mundo también vamos a tenerles nuestra oración también a ellos trayendo esta fecha en la cual Jesús vence a la muerte entonces quería un poco compartir a sus compañeros con ustedes también para que tengamos presente en este día muy especial para el mundo cristiano en el cual el Señor vence a la muerte y vive eternamente en nuestro corazón así que eso más quería muchas gracias muchas gracias Emilio y efectivamente también viendo la foto que nos mandaba el hermano Valentín presente también nuestro querido también socio y de la familia como bien decía Majo que está ahí en ese momento en estos días en Tierra Santa desde desde la Basílica era fuerte también viendo y sabiendo lo que lo que pasa un poco en esa área no precisamente en este momento ahí en Tierra Santa pero sí siempre hay una tensión latente y que genera mucho de la tensión que sucede por ejemplo en Siria etcétera y hablando de esto también aunque no queremos digamos extendernos demasiado sobre este punto fue muy interesante para mí poder compartir con personas que están viviendo allí desde hace mucho con respecto al tema de Siria por ejemplo y me decía particularmente un un focolarino consagrado que vive ahí en la región desde hace más de 20 años él llegó allí precisamente en 1978 en el Líbano cuando estaba por comenzar la guerra del Líbano y dice que la gente en la calle nomás comentaba y era evidente que ya esa guerra era fruto de intereses que venían de afuera digamos por más que estaban involucrados los católicos cristianos maronitas los los chiítas y los sonistas de allí y a raíz de eso bueno sigue así el tema y sería interesante sin duda en algún momento profundizarlo también quizás de alguna forma quizás como ACCP o en otras instancias este tema de que venían hablando de la posverdad de la verdad alternativa como la están llamando algunos o sea no solo de la noticia falsa sino justamente como decía Emilio manipulación de la noticia por ejemplo ahora en el caso de ese bombardeo también que pasó en Siria de parte de Estados Unidos hay mucha cosa que se podría decir que no es el objeto del programa de hoy pero sí podemos decir que hay una información que fue dada por cierta que se utilizaron armas químicas y también que lo utilizó el régimen serio del presidente Assad lo cual no está ninguna de las dos cosas está comprobada y en fin y esto causa una serie de consecuencias muy fuertes para los más débiles como siempre los niños los ancianos y en general y mucho también los cristianos que viven allí pero bueno es un tema como decía Emilio para rezar para orar y también para hacer nuestra parte para que se vaya también manejando la verdad en lo más posible para poder actuar sobre eso venimos diciendo de lo precioso valioso que el Papa compartió con los periodistas italianos en esa oportunidad y uno de los puntos centrales se refería a amar la verdad y el Papa decía amar la verdad significa no solamente afirmarla sino vivirla atestiguándola con el trabajo la cuestión no es ser o no ser creyente la cuestión es ser o no ser honesto consigo mismo y con lo demás que hizo justamente el Papa Francisco en la vida no todo es blanco o negro también en el periodismo debemos ser capaces de discernir entre los matices de gris de los acantecimientos que estamos llamados a contar los debates políticos y incluso muchos conflictos rara vez son el resultado de una dinámica clara donde se reconoce sin ambigüedades quien está equivocado y quien tiene razón sobre eso el Papa la confrontación y a veces el enfrentamiento nacen en el fondo de esa dificultad de síntesis entre las diferentes posiciones este es el trabajo difícil y necesario al mismo tiempo de un periodista llegar lo más cerca posible de la verdad de los hechos y no decir o escribir algo que en conciencia sabe que no es cierto todo un tema parece el Papa justo referirse a parte de los temas que veníamos manejando no es cierto amar la verdad entonces vivirla son conceptos que todos los días digamos estamos estamos llamados a enfrentarnos no es cierto con la noticia que vamos manejando a veces del lado de este lado digamos del micrófono y a veces del otro del lado de escuchar o de ver por televisión las noticias queremos comenzar con los saludos justamente que nos vinieron de todo de todo de todo el continente de los presidentes de de signes en los distintos países el primero se refiere a Venezuela viene el padre Néstor Briceño presidente justamente de signes Venezuela Hola amigos de Radio Caritas les habla el padre Néstor Briceño desde Venezuela soy el presidente de signes Venezuela y participé en el pasado encuentro de presidentes de signes América Latina y el Caribe allí pudimos realmente compartir en un ambiente fraterno pues reflexiones importantísimas sobre nuestra América Latina y el acontecer del mundo me llamó mucho la atención que precisamente estábamos allí cuando se suscitaron el mismo día grandes acontecimientos tanto para el Paraguay como para Venezuela lamentablemente fuimos testigos de como los gobiernos muchas veces quieren abusar de los pueblos y quieren instalarse por la fuerza pues en sistemas que serían eternos para nuestros pueblos pero también vimos como estos pueblos pues fueron realmente bravos al enfrentarse a unos sistemas pues que necesitan muchas veces que les llame la atención y les recuerde que están para servir al pueblo interesante porque es distinto pasar esto solo cuando estamos realmente compartiendo con hermanos latinoamericanos que nos ayudan a tener una comprensión mayor de todo lo que sucede en nuestro continente hermanos aún en Venezuela estamos con esta crisis y esperamos pronto salir de ella les pido que sigamos unidos en la oración y que así pues siempre seamos esos hermanos latinoamericanos que están luchando por darle verdadera vida a nuestros pueblos un fuerte abrazo para todos y un saludo desde Venezuela muy bien eran las palabras disculpen entonces del presidente de signes Venezuela de padre Néstor Buiseño ahora pensamos justamente en revistar a nuestra invitada de honor del lujo María José Centurión entonces lo primero que te quería preguntar es como algo de lo que se vivió en esa primera reunión de presidentes porque me imagino que bueno fue la primera porque posiblemente haya tiempo de alguna forma de que cada que cada sucesión nacional nazca crezca camine con sus piernas y trate de cumplir con su misión allí donde está y ahora se quiere con este primer encuentro seguramente concertar hacer acciones más conjunta más visible ¿es así? Sí primero que nada aclarar nada más que no soy una invitada de honor porque yo soy parte de la casa yo me siento parte lógico lo que pasa es que tenemos que dar lustre a esta emisión entonces decir que gastamos mucho dinero para tener una invitada de lujo pero yo juego local acá pero también tenemos que recordar que ella es vicepresidente de América Latina entonces también de ese lado es resaltar un poquito y estamos orgullosos de tener estar representados de esta manera y más como dice el papa de la gloriosa mujer paraguaya eso es nuestra bandera majo es nuestra bandera en este momento así que por eso es que estamos contentos y queremos compartir tu experiencia como vicepresidente y también seguramente tenías la banderita de paraguay en tu corazón más que nada frente a todos los demás presidentes muchas gracias Gaby por tus palabras gracias compañeros bueno es una manera de decir mi corazoncito desde la CCP yo en este momento estoy representando a nuestra asociada en Cignis América Latina y Caribe y este fue el primer encuentro de presidentes de las asociadas de Cignis América Latina y Caribe somos 11 a ver 14 presidentes de Latinoamérica y 14 de las asociadas de Cignis Caribe entonces estuvimos más o menos 14 estuvieron 14 presidentes de Cignis América Latina y Caribe y estuve yo en representación de la comisión directiva de Cignis América Latina que fue la convocante en conjunto con Carlos Ferraro el presidente el primer miembro titular que es Jorge Villa un cubano también está como segundo miembro titular Lisa Baján ella es del Cignis Caribe de Cignis Trinidad y Tobago también Fernando Ruiz es de Cignis Perú el miembro titular que no pudo estar y Carlos perdón es Alejandro Caro que es de Cignis Chile el presidente él también es miembro titular de Cignis América Latina y Caribe los miembros titulares fueron los convocantes y quienes nos reunimos con los presidentes allí por primera vez se hizo este encuentro en nuestra sede que está en Quito en Ecuador y rescatar lo que decía anteriormente Emilio que Cignis anteriormente era OCLAC que era un conjunto de UNDA que era la asociación de radio católica vamos a llamarla así rápida o SIP que era de prensa católica toda la parte entonces a partir del 2013 se llama Cignis de paso que quiere decir Cignis como siglas no tiene un significado pero si quiere simbolizar lo que es el fuego signo y fuego es algo simbólico como para unificar a todas las asociadas del mundo que si justamente recordaba Majo en el 87 tres organismos católicos de comunicación UCLAP o SIC AL y UNDA AL eran los digamos O SIC parte de prensa UNDA la parte de radio UNDA y UCLAP que era la parte de televisión cine audiovisual entonces estas tres organizaciones se juntan y forman OCLAC pero ya en 1900 y tanto anteriormente era OCLAC y desde el 2013 cambia el nombre como para unificar todo a nivel mundial y los llamamos Cignis por eso Cignis Perú Cignis Paraguay Cignis América Latina y Caribe que otra vez nosotros como Cignis América Latina y Caribe dependemos de o formamos parte de Cignis que es la mundial que está en Bruselas y Cignis a su vez forma parte del consejo pontificio para laicos o sea es una entidad católica miembro de la iglesia y por ahí y por ahí viene como mencionaste el fuego Ignis fuego en latín Cignis por ahí Cignis puede tener que ver con signo también exacto signo y fuego y fuego es algo muy simbólico no son siglas sino que es algo representativo vamos a decirle y este encuentro surge el año pasado ya cuando con la nueva directiva de Cignis América Latina que se eligió aquí en Asunción Paraguay al terminar el Congreso Latinoamericano y Caribeño de la Comunicación el quinto COMLAC que organizó la Asociación de Comunicadores Católicos de Paraguay terminábamos ese congreso un domingo 9 de octubre de 2016 y el lunes empezaba esta asamblea continental de Cignis América Latina y Caribe y cerró el martes 11 de octubre con la elección de la nueva directiva entonces allí salimos un poco como parte a la cabeza y con el presidente con Carlos pensábamos que podemos hacer que necesitamos y lo primero que coincidíamos los dos era necesitamos fortalecer nuestras asociadas necesitamos comprometernos sentirnos parte renovar ese sentido de pertenencia hacia nuestra asociada y también hacia nuestra organización latinoamericana y caribeña hacia Cignis América Latina y Caribe y allí ¿qué decir si es que nos juntamos todos los presidentes en Quito y que ellos también se sientan parte y empecemos a debatir aquí en nuestra oficina continental porque nosotros con Carlos cada dos meses más o menos vamos viajamos a la oficina estamos en contacto con Sonia Navas que es nuestra secretaria ejecutiva que es como nuestro brazo de derecho ejecutor de todas las cosas ideas sueños que tenemos está Pepe Marmol que es el comunicador en conjunto con Claudia Olias que también está apoyando en comunicación está Ana Tixi que está en la parte administrativa también y en conjunto trabajamos hacemos planes soñamos en conjunto estamos ahí en el día a día porque hay que destacar que una cosa es lo que uno planifica lo que uno quiere sueña y otra cosa es el día a día lo que hay que hacer lo que hay que lo que hay que prever entonces estamos viajando cada tanto a nuestra sede y así fue que organizamos este encuentro este primer encuentro de presidentes de las asociadas de América Latina y Caribe que bueno así que hay planes justamente de bueno de hacer algo en conjunto de tener una mayor visibilidad que fue a grandes rasgos antes de ir al primer a un nuevo corte lamentablemente que le podía contar un poco del tema de fondo decía algo ya Cristina Maciel de que compartimos muchas inquietudes no es cierto y mucha una visión parecida también de la realidad si realmente allí se pudo percibir y palpar claramente que todas las asociadas están como en un hacia un mismo camino están caminando hacia la transformación social a través de lo que hacemos que somos comunicadores hay que tener en cuenta eso ahora que que sí que todos buscamos ese ese despertar ciudadano el que el ciudadano ejerza ciudadanía para que haya más democracia porque vivimos eso ahora todos como decía Cristina coincidíamos en la realidad de nuestros países uno como también bien decía el padre Briseño recién un día en Venezuela había un estallido social político así muy fuerte y feo como vivimos también aquí en Paraguay y con Cristina ese día estábamos muy mal desde lejos viviendo porque ese día coincidió con el encuentro de presidentes que fue el 29 30 de marzo y 1 de abril inclusive hasta el aire hasta estábamos llorando y el padre le contábamos la situación y le decía pero está pasando lo mismo en Venezuela y los tres abrazados y con esperanza igual y después compartir que otros compañeros de otras asociadas también estaban viendo lo mismo y pensábamos pero qué podemos hacer y nos reuníamos en grupos de trabajo y compartíamos lo que se hacían las asociadas y como que se veía qué podíamos hacer en conjunto y esa es la idea un poco que Signis América le tiene que ir a quitar sus planes a cuatro años porque por cuatro años vamos a estar en la directiva a partir de lo que los presidentes nos expresaron y las inquietudes y los sueños que tienen los presidentes eso nosotros vamos a volcar en una planificación de aquí mirando hacia los cuatro años para trabajar en unidad y fortalecidos juntos para poder incidir y transformar nuestra realidad con una comunicación solidaria Qué interesante ya es clave lo que dijiste con esta última expresión una comunicación solidaria que tiene que ver mucho con justo los ejemplos que hiciste tanto de Venezuela como de acá en ese tipo de acontecimientos se da mucho manoseo manipulación de lo que va aconteciendo de parte de los medios según intereses de un lado o de otro en este momento estamos en Radio Caritas y estamos realmente felices de poder estar un poco porque una radio evidentemente católica que va con totalmente con los principios de la CSP y otra poco porque una de las pocas voces quizás realmente autónomas independientes donde se puede hablar francamente de lo que va pasando y que cada uno se haga su propio juicio ¿no? ¿no es cierto? así mismo y realmente nosotros a veces no medimos el impacto y la incidencia que tenemos como comunicadores porque bien decía el Papa nosotros como comunicadores no tenemos cualquier profesión sino que nuestra profesión realmente marca la historia de un país marca el destino de lo que lo que podamos decir realmente tiene un impacto pero grandioso eso decía también Juan Díaz Bordenave ahora que el día en que nosotros como comunicadores dimensionemos ese rol que tenemos como comunicadores como comunicadores realmente no se imaginan el bien que le vamos a estar haciendo al país totalmente solo anecdóticamente nomás le comento en Italia de donde yo provengo la profesión está reglamentada y con una no sé si se dice una orden una categoría profesional por ejemplo está la orden de los médicos la orden de los abogados no sé como se dice en castellano como matrícula exacto tú vas a tener que dar un examen de estado estás matriculado y por categoría vos sos un publicista es decir que no tiene que ver con la publicidad sino que podés escribir de los temas normalmente sos un experto de lo que sea y publicás o un profesional del periodismo o sea que no sos experto de un área sino que de la comunicación del periodismo y tenés que estar en ese no podés escribir ni trabajar en televisión ni en otra cosa si no estás en este y ese da una idea de la no solo de la sí de la importancia que se le da porque justamente es una herramienta fundamental para en varios países de Europa para la democracia para la vida democrática de un país pasamos también a escuchar las palabras de Isabel Gatti la presidenta de Cignis Argentina queridos amigos de Paraguay un saludo especial desde Cignis Argentina les habla Isabel Gatti la presidenta de la organización aquí y realmente recibo con alegría esta invitación de Cristina Maciel la presidenta de Paraguay de poder hacer la breve intervención con aporte de toda la región es una continuación de la experiencia de comunión vivida en Quito donde juntos soñamos cómo podía ser nuestro aporte digamos al conjunto de los desafíos de la región sea desde los espacios católicos pero de la comunicación en general en todos los dolores y todos los desafíos digamos así que las diferentes situaciones de nuestra región nos desafían así que también hoy renuevo con ustedes este compromiso para poder realmente no sé desde nuestra profesionalidad poder ir al encuentro de estas cuestiones un abrazo enorme queridos amigos de Paraguay muy bien los conceptos de Isabel Gatti presidente de Cignis Argentina ahora sí tenemos que pasar a un nuevo corte comercial sí señor y le decimos a la gente también que tome unas precauciones estoy viendo en las noticias que hay unos pronósticos de tiempo severo así que por favor cuidarnos hace bastante calor entonces vamos a avisar un poco a la audiencia vale decir que llegamos a pobres lugares cubillas Cignis vamos a la próxima son las 19 y 04 y le cedimos la palabra a nuestro compañero disculpe Emilio Freitas bueno Silvano entonces estábamos hablando de lo que dijo el Papa Francisco a los periodistas bueno el Papa dice lo siguiente vivir con profesionalismo quiere decir comprender interiorizar el sentido profundo del trabajo propio de ahí se deriva la necesidad y el subrayado es nuestro Silvano compañeros de no someter la profesión a la lógica de los intereses partidistas ya sean económicos o políticos la tarea del periodismo es por lo tanto favorecer el crecimiento de la dimensión social el ser humano favorecer la construcción de una verdadera ciudadanía y también preocuparse por ser uno de los arquitectos de la estructura de una sociedad democrática lo cual dudamos que en teoría tenemos una democracia pero bueno el Papa también nos dice que es necesario recordar a lo largo de la historia las dictaduras de cualquier orientación y color siempre han intentado no solo apropiarse de los medios de comunicación algunas ya la hicieron sino también imponer nuevas reglas a la profesión periodística bueno es el periodismo reglado que existe en muchos lugares entonces qué importante es lo que el Papa nos dice nos recalca a nosotros ¿verdad? ciertamente aquí en nuestros países todavía de alguna forma tenemos libertad para poder hablar para poder decir muchas cosas pero en otros lugares también no olvidemos a los muchos compañeros que han muerto por decir la verdad y ahí el mensaje de Jesús también va dirigido directamente también a los comunicadores como portadores y transmisores de la verdad entonces el periodista debe ser el mensajero de la verdad y el Papa dice que el periodismo debe favorecer al crecimiento de la dimensión social del ser humano entonces yo le agrego el periodismo debe hacer crecer a la sociedad y no hacer crecer muchas veces al periodista pero porque tenemos muchos mediáticos que están lejos realmente del periodismo bueno y el periodismo o sea la información y el libre pensamiento es uno de los pilares de la estructura de una sociedad democrática si no podemos decir y expresar el sentir de la sociedad ¿qué estamos haciendo? realmente entonces urge que realmente nosotros nos preocupemos por alentar y por llevar a cabo desde nosotros mismos el cambio desde nuestro humilde lugar de cualquier tipo de comunicación que estamos realizando así que eso nomás quería agregar a este muy buen mensaje del Papa contundente y atinado exactamente se comenta solo y aparte muy bueno tus sobreallados y muy necesarios seguimos conversando con María José Centurión vicepresidenta de CINIS América Latina tenía una pregunta Sí, yo tenía una pregunta para Majo de la que estamos hablando sabemos que yo es una persona con una importante trayectoria también en los medios yo quería preguntarle yo quería preguntarte Majo en qué momento de tu carrera periodística digamos cuál fue el momento que te impactó más en el cual te movió a decidir por lo que no tienen voz los marginados la gente que realmente debe ser el sentido del cristiano en qué momento te estudias Qué buena tu pregunta Emilio muchas gracias porque realmente eso fue lo que me motivó para seguir esta carrera para abrazar lo que es la comunicación al periodismo yo siempre dije que quería seguir algo que tenga que ver con el servicio al otro y medicina me planteaba pero tampoco me veía y no no era lo no sentía no me veía futuro así como médica pero cuando pensaba comunicador hacer la voz de lo que no tienen voz me llamaba quería eso así me imaginaba y yo era feliz pensando en que podía transmitir que mi comunicación podía transformar una realidad de personas que no estaban siendo felices y eso me llamaba y así mismo como decís además de comunicadora después terminé la carrera terminé la universidad nacional de Asunción justo ahí en ese lugar le conocí a Cristina en los pasillos de la facultad ya ya estaba terminando la carrera ya era más profesional yo estaba iniciando y gente así me inspiraba como Cristina luego conocer a los compañeros en última hora que pasé también unos cuantos años por ahí hacer prensa escrita y no solo hacer comunicación te marca sino ser católico es un plus que te da o sea no puedes es el compromiso que te da a la comunicación como decía como cristianos no podemos vivir como mirando nuestro ombligo o con individualismo sino al contrario nos compromete mucho más y a vivir nuestra comunicación con ética periodística hacer nuestro trabajo con ética y con compromiso y mirando al otro mirando lo que nos está haciendo feliz al otro mirando hacia dónde está el excluido la gente sufriente la gente débil hacia ahí nosotros tenemos que mirar como comunicadores y eso nos tiene que preocupar y buscar transformar esa realidad no nos puede dar igual que eso que eso siga así que haya que haya gente que no tiene acceso a la salud a la educación a servicios así súper básicos que no tenga para comer día a día dice maury conin un investigador brasileño que muchas veces los periodistas estamos detrás de grandes guerras y sin embargo en nuestra propia vecindad hay una persona que está sufriendo una batalla y no nos damos cuenta como comunicadores y católicos no nos podemos permitir eso tenemos que estar con la mirada atenta los oídos abiertos para sentir para saber dónde está esa gente y poder ser su voz porque ellos muchas veces no se le da la voz a la gente así mismo hay una hay una doctrina muy grande también de parte de desde Juan Pablo II a Benedicto XVI a Abra Francisco de de cómo podemos ser justamente sal sal en la masa decía concretamente uno de ellos en cuanto a a ser cristianos en la comunicación yo recuerdo en el comlac anterior ahí en Brasil es decir el congreso de comunicación latinoamericano del Caribe que se celebra en Porto Alegre hace unos años que el presidente en ese momento de Cines a nivel mundial Agustín López Tuzami un laico casado de de Malasia le pregunté en una entrevista que le parece más importante digamos no sé si más importante pero que tendríamos que dar como iglesia prioridad para el anuncio de alguna manera para la evangelización al trabajo en medios católicos de evangelización digamos directa o a trabajar en medios segulares digamos seculares en medios digamos no religiosos y aportar allí y él obviamente decía que las dos cosas son importantes no es cierto pero le parecía importante y creo que esto se está trabajando en varios ámbitos del periodismo católico y el Papa justamente lo dice mucho el lenguaje que pueda ser el que en el fondo el que usa el Papa que realmente bien bien entendible por todo y puede llegarle tanto al al de entrecasa digamos para que se fortalezca su fe digamos y como a la persona que de repente nunca o yo que en nuestro país es difícil encontrar digamos algo del mensaje cristiano o que está un poco lejos no sé al respecto de esto si si se que se maneja que se va manejando desde el punto de vista de la digamos así de de signos de América Latina digamos que que son un poco los los principios teóricos digamos y éticos que nos unifican y que nos que se visualizan como la base digamos para para vivir y testimoniar todo esto que está diciendo en tu experiencia personal también no sé si es clara la pregunta si si super clara y se complementa y tiene muchísimo que ver y nosotros como signos de América Latina también seguimos eso mismo que decía el anterior presidente de signos mundial ¿verdad? de salir hacia afuera ¿verdad? de tender puentes de llevar a la cultura del encuentro no solo cerrarnos estar en el medio católico y todo para nosotros sino al contrario estar afuera y ser luz para los demás vivir la ética porque yo otra vez recalco el tema de la ética es demasiado importante y son valores así evangélicos realmente vivir el tema ético en el trabajo y y y por qué decía ser luz porque un comunicador no es un buen comunicador pero es un mal papá un mal esposo un mal vecino un mal amigo es un todo la persona es un todo y por qué es una buena persona en un todo porque tuvo un encuentro personal con Jesús que le transformó la vida y esa transformación se ve en su trabajo pero también se ve en su vida personal es un testimonio es un comunicador en todos los sentidos con sus gestos en los lugares a donde va cómo le trata a su esposo a su esposa cómo le trata a sus hijos cómo acude cuando su amigo o cuando no es su amigo le llama si sabe dialogar si no en todo eso uno transmite la comunicación católica o no exactamente tal cual con respecto también a lo que venía diciendo anteriormente de esto sensibilidad de alguna manera común hay un tema también de cómo puedo decir cómo se no sé qué hablaron allí en Quito con respecto o cuál es tu opinión personal también con respecto a cómo actuar con claridad digamos para dar un aporte como venía diciendo también Emilio recién comentando lo del Papa que sea realmente no sea tibio hablando de tibieza hay una palabra muy fuerte de la palabra de Dios en la Apocalipsis que los tibios se han vomitado de la boca de Dios entonces para realmente saber que no tenemos toda la verdad por cierto pero de la verdad de la que sí estamos conscientes y con la que tratamos de mirar los acontecimientos decirla pero no como no sé unos locos aislados por así decirlo uso esta expresión porque es fácil también si uno sale digamos cada uno por su cuenta de forma respetuosa pero fuerte digamos en decir su verdad en el fondo es un loco suelto no sé cómo decir en cambio dar una cierta imagen de compactez no sé cómo decir en defender la verdad y defender los muchos valores que están que están peligrando si es que el tema este de ser comprometido y arriesgarse y tomar postura tiene una raíz y esa raíz yo vuelvo otra vez a lo que decía de ese encuentro personal con Jesús que transformó tu vida y hizo que decidas con prioridades una escala de valores y decidas cómo querés ser vos y qué te va a importar más a la hora del trabajo y el tema ético otra vez el tema de la ética no es que es un manual que vos quitas y desplegas en el momento en que te vas a una cobertura y tenés que hacerle una nota a una persona que fue vulnerada a sus derechos y sabes que vas a tener mucho rating si lo haces pero le estás pisoteando la dignidad a esa persona pero si vos como persona ya tuviste esa decisión de que no vas a hacer o sea no te va a importar el rating la plata lo que sea que te echen el trabajo hasta esas consecuencias hasta las últimas consecuencias porque hasta ahí llega el compromiso cuando uno tiene un encuentro personal con Jesucristo que sabes que todo lo que hagas de bien y ese buen camino que decidiste seguir va a tener una recompensa no en ese momento pero mucho más allá mucho más quizás pero años después en el momento no vas a conseguir una respuesta inclusive te vas a conflictuar pero si es que no lo haces te vas a traicionar a vos mismo y a esa decisión y esa decisión lo que te tiene que impulsar como comunicador es tu vida es esa transformación o sea que eso transforma todo y de los más de 100 periodistas comunicadores que movieron en el año pasado como también mencionaba Emilio Fleitas antes bueno muchos son son católicos y lo que no claramente tiene una ética católica en el sentido de esos valores así que y bueno me acordaba mientras vos mencionaba que uno de los grandes periodistas del siglo pasado Rizal Kapuscinski polaco decía que no se puede ser mala persona y bueno periodista porque es todo un tema de también de hay que hay que acercarse a la gente también ahí hace escuela de vuelta el Papa cuando dice que hay que tocar a la persona que de repente que te pide limos y cualquiera digamos sentir digamos sentirse cerca sin querer realmente comunicar algo de su vida y no ser un mero espectador que ve las cosas desde arriba desde afuera y en ese encuentro en Quito justamente con los presidentes dialogábamos y reflexionábamos todos estos temas porque a todos nos toca ahora la comunicación lo que nos une y también la realidad de nuestros países y la preocupación que cada comunicador tiene por cómo está viviendo la gente principalmente y cómo también dimensionábamos la incidencia que podemos llegar a tener a través de la comunicación en nuestras sociedades entonces cada una soñaba como decía Isabel Gatti con qué podemos hacer a través de nuestras sociedades qué propuestas concretas trabajamos en grupo Adalí Contreras que es un sociólogo y comunicador boliviano que vive reside en Quito estuvo también en el Comla que el año pasado él nos hizo un panorama nos pintó una reflexión así muy genial sobre cómo estamos a nivel mundial también luego bajó a nivel latinoamericano nuestros gobiernos qué es lo que está pasando un poco nos hizo así un panorama muy bueno un resumen luego trabajamos por grupos también y en el día siguiente estuvimos con el padre Rolando Calle que es un jesuita ecuatoriano está trabajando allí con los colegios jesuitas en Ecuador él nos hizo y es miembro de Cignis Ecuador él nos hizo un poco un panorama también de la iglesia latinoamericana y cómo nosotros la espiritualidad del comunicador tocó mucho el tema de la espiritualidad del comunicador qué es lo que te mueve dónde sentiste ese encuentro personal con Jesucristo qué es lo que te llevó a esto ahora porque cuando estamos en una sociedad somos comunicadores que queremos algo más que no nos contentamos con el hacer del día a día sino que creemos que podemos hacer algo más con nuestro trabajo o sea tenemos así una llamita que está encendida adentro y que nos mueve y que es lo que nos tiene acá un viernes un sábado santo a punto de empezar la misa yo estoy toda vestida como para irme pero yo también estamos todos aquí porque algo es que es un Cristo el que nos llama y nos reúne aquí y lo mismo lo mismo en Quito y Rolando Calle nos hizo ver eso como a través de seguramente que fue en tu parroquia o en algún movimiento que estuviste en tu congregación algo que te impulsó a despertar tu espiritualidad a través de la comunicación esa relación existente entre lo que hacemos y la espiritualidad que no está aislado que todo está así muy en conjunto y también estuvo el profesor Fernando López estuvo como un moderador facilitador de los talleres y nos reunimos se reunieron los presidentes en conjunto con los de la Comisión Directiva de Signes América Latina y exponíamos los proyectos que cada sociedad tenía y que podíamos repetir en conjunto por ejemplo algo que que se hacía en Argentina que se podía también replicar aquí en Paraguay y en Brasil y así hacer un intercambio entre las asociadas y ver cómo podíamos avanzar así y se hizo se hicieron objetivos actividades y cosas así ya en concreto con fecha con costos con personas cuándo se podría hacer así eso bien concreto sí bien concreto o sea del panorama general cómo estamos a nivel mundial luego cómo estamos a nivel iglesia desde la iglesia como comunicadores católicos se enfatizó mucho también que somos comunicadores católicos porque estamos en asociaciones católicas de comunicación y también precisar que UCLAP es prensa yo decía hace rato que era la parte de prensa y no UCLAP antes de que se forme Cygnis era OCLAC y OCLAC englobaba lo que es UCLAC que era los trabajadores de prensa escrita toda la parte de textos libros UOSIC que era la parte de cine y UNDA que era la parte de radio gracias Beatriz Pompa que me precisó aquí también ella es socia de la ACCP miembro fundador de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay actual secretaria ejecutiva de nuestra asociación eso nomás quería precisar un saludo y un agradecimiento a Beatriz también escuchamos unos conceptos que nos envió también José Mármol presidente de Cygnis Ecuador que gusto saludarte Cristina querida desde Quito Ecuador un saludo fraterno un abrazo para todos nuestros compañeros de la Asociación de Comunicadores Católicos de Paraguay desde Quito pues queremos comentarles que el encuentro que tuvimos hace pocos días fue un encuentro muy fructífero que nos brindó a todos la posibilidad de encontrarnos de dialogar sobre la situación que enfrenta nuestro mundo nuestro continente nuestra América Latina y cada uno de nuestros países pero sobre todo la posibilidad de compartir nuestros sueños de pensar en las tareas que nos corresponde cumplir para responder a los grandes desafíos de nuestra asociación y de nuestra misión como comunicadores católicos Dios quiera que podamos cumplir a cabalidad esa inmensa tarea que nos corresponde y que los próximos días en cada una de nuestras asociadas podamos definir o precisar las acciones que cada uno de nosotros podamos llevar adelante para responder al mandato que tenemos como asociación de comunicación católica para América Latina y el Caribe así que desde Quito Ecuador les envío un gran abrazo y todos mis mejores deseos en esta pascua de resurrección que ya lo estamos viviendo un abrazo para todos y que sigan adelante muchas gracias entonces a José Pepe Mármol de Ecuador José Mármol un ilustre homónimo así homónimo sí supuesto a mí sí bien justamente también le queremos comentar que tienen la posibilidad de hablando de comunicadores de comunicarse con nosotros al número acá de Radio Caritas el 213570 213570 si quieren comunicarse acá con nosotros aprovechamos también para agradecer a Oscar Cubilla nuestro técnico de hoy vamos a un nuevo corte comercial y volvemos dentro de unos minutos volvemos aquí por Radio Caritas Universidad Católica compartiendo con los amigos con los compañeros de la Asociación de Comunicadores Católicos agradecemos a todas las personas que están sintonizándonos le damos un gran abrazo una sí le damos a nuestro querido compañero Oscar Cáceres Oscar te esperamos en la asociación muchas gracias por la audiencia y a todas las personas también Elias ¿lo estás escuchando también? Elias muy bien genial todas las personas que nos están escuchando y a nuestra profe también que decíamos afuera del aire que nos va a corregir para nuestros errores exactamente ¿verdad? la profe presidenta la profe presidenta Silvano sí queríamos también el tiempo realmente siempre nos tienta no sé cómo decir siempre había mucho más que que hablar ¿no? no censura desde el tiempo pasa muy rápido exactamente pero queríamos a mí me quedaba por ejemplo pregunta que de repente podemos en otras oportunidades explayarnos un poco más acerca de la actividad muy interesante que hace con respecto al cine Cignis y también en la educomunicación que para mí es algo realmente muy muy interesante y que sería quizá una clave interesante para aplicar en nuestro país pero queríamos dejarte un poco más María José Centurión que pueda expresar algunos conceptos que tendría a pecho para esta oportunidad gracias Silvano y complementar con lo que decías nada más el tema de la educomunicación que para nosotros como directiva de Cignis América Latina y Caribe es una de las prioridades para esta para estos años de gestión además del laudato sí y comunicación ambiente y comunicación y el tema de la red de jóvenes reactivar y fortalecer nuestra red de jóvenes comunicadores que va a ser realmente la que nos va a suplir nos va a suplir en años venideros y los que van a quedar finalmente ¿verdad? entonces en esas tres líneas nosotros estamos trabajando además de todas las sugerencias los deseos sueños de los presidentes de las asociadas que también realmente van en esas líneas ya van trabajando y compartirle también eso ¿verdad? que nos guiamos en base a un mandato que nos entregaron todos los presidentes de las asociadas en la última asamblea continental realizada en Asunción el 11 de octubre de 2016 donde están estipulados esto ¿verdad? lo de la educomunicación reactivar la red de jóvenes comunicadores y el laudato sí el darle importancia y acercar un poco nuestra mirada con microscopia lo que es el pedido expreso de Papa Francisco de cuidar nuestro mundo de ver cómo podemos a través de la comunicación llegar a más gente para que más gente se concientice sobre la importancia de cuidar nuestro ambiente y recuperar todo lo que ya se perdió y lo que se está destruyendo ¿verdad? y también una cosa que le contaba recién a Gaby fuera de micrófono era que el día en que pasaba lo de la situación política social aquí en Paraguay y también en Venezuela justo nos íbamos hablando con Cristina pero estábamos así muy tristes muy golpeadas y decíamos pero qué sentido tiene estar acá ¿verdad? ¿de qué vale la pena luchar si están pasando todas esas cosas y toda esta gente sigue haciendo lo mismo y pisoteando ¿no? y se siguen burlando de nosotros como ciudadanía ¿verdad? y después ir a una charla con Mauricio López que él es secretario ejecutivo de la red eclesial Pan Amazónica Repam además de ser también el director de Caritas de Ecuador y también es presidente de la comunidad Vida Cristiana CX Mundial y en su charla sobre ambiente y comunicación él nos decía que esto iba a cambiar el mundo gente loca como ustedes que se interesan por transformar su realidad a través de la comunicación eso es lo que va a cambiar sus países y otra vez como una respuesta de Dios a que todo tiene un sentido que hoy estamos acá como comunicadores con ese espíritu de querer hacer algo más además de de todo lo que tenemos ya compromisos familiares con nuestras comunidades en la parroquia en el trabajo y ¿por qué esto? ¿verdad? que no es algo que te retribuye económicamente pero sí es una misión que hoy Dios nos envía a hacer como discípulos ¿verdad? que somos como decía Gaby bien entonces hablaba de la importancia desde Cignis América Latina de la red de jóvenes de reactivar y fortalecer nuestra red de jóvenes comunicadores justamente aquí está la coordinadora de la comisión de jóvenes y niños de la ACCP ella Gabriela Rivas y nos va a comentar un poco aquí sobre su comisión creo que estaban preparando un encuentro Gaby ¿no? así mismo y ya ves como hoy quiero rescatar un poquitito también algunas características como nos había dicho el padre Reinaldo Roa que es aquí en la arquidiócesis el el asesor de la pastoral juvenil y nos decía bueno los jóvenes tienen características decía son dinámicos son activos y también nos decía que los jóvenes se atreven son atrevidos ¿verdad? y eso justamente ya empezó en nuestra comisión porque apenas hablábamos y tenemos también dentro de la comisión jóvenes que son de Coronel Oviedo ¿verdad? entonces hablábamos y dijimos bueno vamos a ver cómo hacemos para poder reunirnos y salió esto y dijeron vamos a hacer en Coronel Oviedo y nosotros primero así como dudábamos ya le escribía a Emilio y decía qué tal debo decir para irnos a Coronel Oviedo ¿verdad? ya empezamos y luego ya le comentamos también eso a nuestra presidenta a Cristina y decía ellos claro que sí que bueno habla con con la gente de interior habla con la gente de formación y vamos a hacer algo entonces ya habíamos hablado teníamos todo planeado lastimosamente justamente por estos acontecimientos se suspendió aquel encuentro pero mucha gente se había aprendido conseguimos muchísimos permisos lugares para quedarnos para hacer las reuniones entonces vemos cómo esto se está encaminando para que los jóvenes puedan tener también su espacio para que los jóvenes puedan crecer para que los jóvenes puedan expresarse y formarse también ¿verdad? entonces como decían nosotros podemos ser los que un día estemos en frente ¿verdad? no solamente ver en futuro sino que también en este tiempo muchos especialmente los jóvenes están por ejemplo en áreas como redes sociales que son importantísimos lugares importantes para otros jóvenes ¿verdad? entonces ver y aprovechar esta oportunidad y también con los niños veíamos que dentro de 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 la ACCP siempre iban acompañando a sus padres veníamos se llegaron a hacer también encuentros con niños que justamente aquí por Radio Caritas habíamos pasado que vinieron tuvieron un pequeño encuentro un curso ¿verdad? de oratoria y luego vinieron aquí eran muchísimos niños ¿verdad? entonces veíamos como también los chicos se expresan y mismo fue relevante también cuando un periodista en ese tiempo en el principio de abril le pregunta a una niña era una niña la que hablaba y decía yo no quiero yo quiero yo quiero un presidente que tenga corazón ¿verdad? y hablaba tan tan profundo ¿verdad? y decía mira piensa mejor que hasta un adulto ¿verdad? ¿por qué? porque sigue realmente lo que quiere persigue habla y no tiene miedo ¿verdad? entonces eso también es lo así mismo son los niños y jóvenes así que un gran trabajo por delante tenemos por ejemplo ahí está Nacho ¿verdad? tu hijo majo está también Lucas está Rebeca y está Facu que son los hijos de Omar y Karina está Fiorelita también que es mi hija Valentina que quedaron todos encantados al reunirse ¿verdad? pero vemos como siempre ellos están ahí cuando hay alguna actividad de ellos en el Comblac eran los chicos que estaban siempre ahí prendidísimos viendo cualquier detalle y vos le preguntabas le decías algo y ellos estaban también ¿verdad? y cuántas cosas se pueden aprender y si nosotros decimos así como en la catequesis se van formando a los chicos desde pequeños en valores cristianos también se pueden hacer grandes profesionales con estos valores que sean realmente comunicadores desde cada una de sus áreas no decimos que todos van a ser periodistas como decíamos hay una cantidad increíble de carreras que nos permiten comunicar a través de marketing justamente a través de diversas carreras que están también dentro de la CCP ¿verdad? entonces ese es un poquito el trabajo de la Comisión de Jóvenes y Niños en la cual estamos aquí con Emilio Fleitas y bueno ahora vamos a reprogramar justamente todo era después de Semana Santa así que ahora ya viene con todo esto de llevar a cabo la reunión y luego ya vemos cómo formar nuestra red aquí primero en nuestro país y luego también ya ser parte de la red de Jóvenes en América Latina y Gaby ya que estás con el micrófono en este momento ¿sería de interés de repente de nuestros oyentes presentarle un poco más también las demás comisiones quienes están integrando si te animas con la ayuda también de nuestro compañero acá las distintas comisiones que por cierto están trabajando con mucho entusiasmo en este momento así es bueno como ya hablamos de la comisión de jóvenes y niños entonces en la cual estamos nosotros pero también está la comisión de formación donde está Jorge Quintaz nuestro compañero también está la comisión de marketing donde está Jorge Collar que es para la visualización ¿verdad? bueno la formación es para que nosotros también nos mantengamos siempre formando y siempre en la vanguardia digamos en todo lo que son también los documentos mismos de la iglesia ¿verdad? porque nos identifica ser católicos entonces también para conocer nuestra iglesia para conocer nuestros documentos entonces eso es un poco de formación y también por supuesto ver diversos encuentros ¿verdad? diversos temas a tratar luego en marketing es para la visualización para que muchos puedan conocer la ACCP este espacio también agradecemos a Radio Caritas por habernos dado y a don Jorge Bazán muchas gracias por este espacio que nos ayuda mucho también y desde ya invitamos ¿verdad? para las diversas comisiones y para que sean parte también de la ACCP Cignis y bueno ahí está entra la comisión de comunicación que ya puedo pasar micrófono ahí en comunicación ¿verdad? ahí está está en la parte de membresía ¿verdad? que es con con todos los con todos los socios es ver un poquito en estar no solo mimándoles sino también hincándoles de vez en cuando para que podamos ser partes y como decía Majo ser así con este grupo quizás pequeño todavía de locos que queremos hacer muchas cosas buenas por nuestro país entonces para eso también está membresía ahí está el señor Silvano están trabajando a full también para ellos y está también en comunicación ¿verdad? estamos comunicando con bueno está con Karina Benítez también que es parte de las comisiones bueno y tenemos entonces jóvenes y niños formación marketing comunicación membresía interior que es justamente trabajar con todos para poder hacer la red en todo el país ¿verdad? que no solamente en comunicadores católicos de aquí del centro del área metropolitana sino también de todo el país en el cual vemos cuán importante es su trabajo también muchos comunicadores que en diversos diversas radios tanto comerciales como comunitarias están dando su granito de arena por un Paraguay mejor bien estamos en comunicación con Karina Benítez ¿qué tal Karina? ¿cómo estás? gracias por atendernos hola Silvano muy buenas noches ¿qué tal? ¿cómo están? un saludo grande un abrazo un beso para todos los que están ahí en Radio Caritas Gaby Majito Emilio para vos Silvano el operador también a todos a todos los que nos están escuchando muy buenas noches el operador yo estaré con ustedes Sura Llamo que el operador también es socio nuestro querido nuestro querido Oscar Cubilla ah bueno bueno un saludo a Oscar ya te está retribuyendo sus saludos Karina comentaros en unos minutos qué está cómo se está moviendo la comisión ¿dónde estás? ¿qué presides? bueno la comisión en la cual estoy en estos momentos es la la comisión de comunicación estamos ahí con una destacada y conocida periodista del medio también la señora Estela Núñez que sé que nos está escuchando y a quien mando un fuerte abrazo también bueno estamos con ella trabajando en lo que es la promoción la difusión de las actividades de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay y sobre todo también la elaboración de comunicados para demostrar la postura de la ACCP frente a ciertos temas que nos afectan como país y también temas mundiales ¿verdad? lo que queremos es fomentar esa conciencia de compromiso frente a los problemas que nos afectan y sobre todo demostrar los ideales del evangelio ¿verdad? en todos los sectores de la comunidad la ACCP siempre mantiene una postura independiente pero con una crítica bien sana y que se fundamenta con la voluntad de servicio y el acompañamiento que queremos brindar a los comunicadores del país básicamente eso es lo que estamos haciendo en este momento y también queremos aprovechar la oportunidad para invitar a los comunicadores a los colegas a todas aquellas personas que están haciendo algún tipo de comunicación en sus ambientes a que se sumen a nosotros y nos apoyen las puertas están abiertas perfecto ya que estamos con la posibilidad también queremos pedirte que salude a nuestro vicepresidente Omar Abogado ¿cómo está el de salud? que iba a estar acá con nosotros en el estudio y tuvo un impedimento de salud no grave gracias a Dios pero ¿cómo está nuestro vicepresidente? y él está está mejorando muchísimas gracias por el saludo él también les envía saludos está con un fuerte cuadro grisal que le afectó la voz que como ustedes saben la voz es nuestro medio de trabajo y entonces por esa razón no pudo hoy estar con ustedes ¿verdad? siempre se dice el hombre propone y Dios dispone bueno la voluntad del señor hizo que él esté de reposo en estos momentos pero estamos siguiendo atentos a todo lo que ustedes están haciendo y les estamos acompañando sobre todo con nuestras oraciones que es fundamental y que es la que fecunda realmente todo nuestro trabajo también así que muchas gracias saludo entonces a Karina Benítez la presidenta de la comisión de comunicación y a Omar Bogado vicepresidente de la CCP así que queremos ver quizás era la única forma de que que Omar Bogado descanse un poco ¿verdad? para que pueda él también retomar fuerzas porque están trabajando desde ya él él va por otros otros años más ¿verdad? sí entonces muchas gracias a él y nuestras oraciones para que pronto pueda estar dirigiéndonos suena nuevamente con todo el talento que él va teniendo entonces muchas gracias mucha fuerza para todos y saludos a los chicos también muchísimas gracias ellos también querían estar pero también están acompañando a su papá en este momento y como como ya les mencionaba las puertas están abiertas el área de comunicación está deseosa de contar con más personas que nos puedan ayudar en esta tarea de comunicar de comunicar sobre todo noticias diferentes noticias que tengan que ver con la solidaridad la humanidad que todos tenemos dentro ¿verdad? y sobre todo este tema de crear vínculos entre nosotros entre los comunicadores y entre todos los paraguayos así que de corazón les agradezco el espacio y mucha fuerza compañeros felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo muchísimas gracias gracias Karim y cariño felices pascuas igualmente felices pascuas para todos gracias gracias que bueno así que tuvimos también a Karina y de alguna manera también a Omar antes de la última parte de los conceptos del papa y antes de ello no casi no no entiendo la mímica de la mímica vamos a escuchar de la Ferraro voy a estudiar el lenguaje de señal sí, sí eso es clave nuestra profesión pero estamos ahora por escuchar los conceptos también de nuestro presidente actual de signis América Latina América Latina y Caribe Carlos Ferraro antes de quiero comentar nomás que los saludos nomás y la difusión del trabajo muy grande muy realmente apreciado de la comisión donde está Karina donde está Jorge en realidad también de espiritualidad mandamos a nuestros asociados estos estas pildoritas digamos de meditación de reflexión y bueno llegaron realmente muchos saludos entre los cuales muchos jóvenes bueno Rosario Centurión por ejemplo después Verónica Gómez Noelia González Marcia López Maragliotto queremos mencionarla realmente y mencionarlos María Laura Galeano Laura Noelia Núñez Julio Sánchez José Cristaldo Jacinto Moreno Diana González Fernando Ugarte Ismael Torres Edgardo Aguilar Aracelia Guayo Catalino no me acuerdo nunca su apellido Gonzalo Gonzalo muchas gracias y eso que es muy difícil ¿no? Alma María Benítez Luz Vizuela también nuestra joven Luzma no sé un abrazo gracias Estela Noñez Acosta sí nos estaba escuchando sí nos escribió recién muchas gracias Estelita por tu apoyo de siempre así que bueno vamos a escuchar entonces lo que nos envió el saludo que nos envió el argentino Carlos Ferraro presidente de Cines Alc Buenas tardes Cristina y querida audiencia estamos entrando en la etapa de evaluación de lo que fue el primer encuentro de presidentes de Cines de América Latina y el Caribe la experiencia fue muy rica fue muy nutritiva nuestro objetivo era poder convocar a las asociadas de Cines en Latinoamérica para su propio fortalecimiento para eso entendíamos que el diálogo la reflexión y el compromiso eran tres instancias que teníamos que recorrer con cierta prolijidad junto con la vicepresidenta de Cines Latinoamérica y Caribe María José Centurión y la secretaria ejecutiva Sonia Navas convocamos a dos profesionales que llevaron adelante el curso uno de ellos era el profesor o fue el profesor Fernando López un profesional colombiano vinculado a organismos internacionales de amplio desarrollo en nuestras temáticas en Latinoamérica que ofició como articulador de las tres jornadas de esta manera se creó una metodología que estaba basado en el diálogo y las temáticas que se desarrollaron se trataron analíticamente por sus regiones y es ahí donde las asociadas frente al análisis tuvieron que compartir experiencias propuestas que fueron generando el diálogo interinstitucional la jornada estuvo de alguna forma iluminada por Adalí Contreras un sociólogo y comunicólogo boliviano que ha contribuido a la integración continental como diplomático y secretario general de la comunidad andina un hombre con mucha experiencia con una mirada política amplia que nos pudo poner en panorama de que es lo que estaba ocurriendo con el poder en el mundo y especialmente en Latinoamérica las jornadas continuaron con una reflexión acerca de la iglesia latinoamericana y caribeña en lo que respecta a la comunicación católica bien eso entonces algo de lo que nos comentaba Carlos Ferraro el presidente de Cignis el tiempo la verdad el tiempo no da para completar todos los saludos hay más presidentes que nos mandaron sus saludos pero no teníamos realmente a pecho de complementar los conceptos que el Papa nos dio a los comunicadores así es entonces sin añadidos podemos repetir verdad nos decía vivir con profesionalismo también amar la verdad y por último respetar la dignidad humana si respetar la dignidad humana es importante en cualquier profesión lo es en particular en el periodismo porque detrás de la simple historia de un caso hay sentimientos emociones y en última instancia la vida de las personas muchas veces continuó francisco he hablado de los chismes como terrorismo de cómo se puede matar a una persona con la lengua si esto se aplica a los individuos en la familia o en el trabajo tanto más cierto es para los periodistas porque su voz puede llegar a todo el mundo y esta es un arma muy poderosa por supuesto también reconoció el Papa la crítica es la legítima es legítima y directo todavía más necesaria así como la denuncia del mal pero ambas deben hacerse siempre respetando al otro su vida y sus afectos entonces podríamos solamente añadir como el Papa mismo decía la palabra es un don y el otro es un don entonces viendo eso podemos respetar esa dignidad y por sobre todo decir todas las noticias todo lo que nosotros podemos enterarnos de las personas es guardarlo y por sobre todo saber que la otra persona practicar la empatía ¿verdad? entonces como profesionales y también eso va para todas las personas muchas gracias Gabi entonces Gabriela Rivas por estos últimos aportes oiga José Centuvión quería mencionarnos al menos unos últimos saludos que tuvimos recientemente si quería transmitir nomás el saludo del presidente de Cignis Gustavo Andújar quien estará como como dirigente de Cignis hasta junio a nivel mundial a nivel mundial exactamente fecha en que se celebrará la asamblea mundial de los comunicadores católicos en Quebec después de un congreso mundial de comunicadores católicos él recuerda y felicita por la Pascua una fiesta de renovación dice ¿verdad? y dice que es muy significativo que llegue esta fiesta cuando nuestra asociación se prepara para su principal evento el congreso mundial de Cignis a celebrarse en Quebec Canadá del 19 al 22 de junio y esto es muy significativo dice porque nuestros congresos mundiales son ellos los que propician un encuentro de renovación a nivel personal profesional y espiritual nos dan la oportunidad de reunirnos con amigos colegas de todos los rincones del mundo allí participarán comunicadores del África o sea NIA de toda América Latina Caribe Norteamérica y también la ACCP se está preparando para quienes quieran ir a participar de este congreso mundial de comunicadores católicos en Quebec Canadá en junio del 19 reiteramos otra vez del 19 al 22 de junio de este 2017 nada más agradecerles quienes quieran hacerse socios pueden ingresar a la página www.accp.org.py barra inscribite allí pueden llenar un formulario automáticamente Silvano el coordinador de la comisión de membresía le va a estar respondiendo y ya forma parte de la asociación también pueden ingresar a nuestro Facebook Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay y a nuestro Twitter que estamos arroba accp-paraguay bien entonces muchas gracias José de Centuvión muchas gracias a todos vemos nada más que antes del corte al menos mencionar ya que no pudimos escuchar los saludos de los presidentes de CINIS de otros países respectivamente República Dominicana Naivi Frías Ricardo Cruz de CINIS México Joan Romanini de Brasil Alejandro Caro de Chile muchas gracias a todos ellos quizás podamos ubicarlo digamos de alguna forma compartirlo a través de la página web o del Facebook ahora sí realmente nos tenemos que despedir a mí me quedaron preguntas para hacer a nuestra Gabi le voy a hacer en el próximo programa que no sé cuándo vamos a tener muy pronto muy pronto y también a su señoría acá a mi izquierda porque creo que más allá de lo que cada uno es hay una una vivencia y como decía también también como decía nuestro compañero tenemos que tener una espiritualidad para poder compartir ¿no es cierto? entonces hay una riqueza en cada uno en este sentido que viene de Dios por supuesto no de nosotros bueno ahora sí tenemos que despedir muchas gracias por el espacio y a cada uno de mis compañeros les saludo a Silvano Marini y les deseo una muy feliz Pascua sí igualmente les saludo a Emilio Fleitas y bueno se las doy hasta la próxima gracias a nuestro querido amigo Oscar Cubilla nos vamos chau chau felicidades a todos feliz Pascua hasta el día